Madres víctimas de violencia vicaria en el estado de Tlaxcala, junto con nuestras asesoras jurídicas y en el ejercicio de nuestro derecho a manifestarnos, levantamos la voz para que volteen a vernos, para que vean que existimos y que somos madres víctimas de la última de las violencias que se ejerce sobre nosotras, los varones. Que fueron nuestras parejas, hombres que... Señor, señora, no sea indiferente, se roban a los niños en la cara de los jueces. Diputado, te pido que seamos protegidas. Diputado, te pido que seamos protegidas.